¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo la información de la temporada 4 de la War. Así que vamos allá, porque parece ser que hoy iba a empezar el evento de los zombies, pero todavía no empieza, y yo ya quiero matar zombies con mi facción. En fin, veremos qué pasa. La temporada 4 de guerra comienza la próxima semana, ¿vale? Aquí están todos los detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar de las recompensas a algunos cambios clasificatorios, War of Champions y más. Cambios en la temporada 4. Esta temporada los jugadores pueden esperar fortalezas que otorgan puntos de bonificación por atacar campamentos con éxito cuando un equipo está en la fortaleza. Vale, volvemos con esta mecánica que a mí personalmente me gusta bastante, que es que pones un equipo de defensa en la torre, y solo con eso, cuando ganes a un rival, te da más puntos. Perfecto. Hemos escuchado los comentarios de los jugadores y nos complace anunciar que siempre habrá al menos dos de estas fortalezas en cada cross-region War clasificatoria. Cada ataque exitoso a un campamento con un equipo en la fortaleza otorgará 500 puntos de bonificación para Itos, el solitario y la facción. También hemos ajustado el tiempo de recuperación del ataque a la fortaleza a dos minutos. En la última War estaba a un minuto, con lo cual iba mucho más rápido, pues en este caso se ve que han visto que era demasiado rápido y lo vuelven a poner a dos minutos. Y continuaremos monitoreando los comentarios de los jugadores sobre estas actualizaciones de guerra. Junto a esos cambios, los jugadores también pueden esperar que las regiones, incluidas la adición de la región de Bradley a cross-region War, la estructura de mercenarios y los cambios en los costos de omisión del temporizador de reparación de los cross-region War de Forged in Flames, permanezcan en su lugar durante la temporada 4. Junto con eso, también estaremos cerrando la transferencia de región en cross-region War clasificatoria 4. Al igual que la temporada 3, las 100 mejores facciones que se clasifique para War of Champions de la temporada 4 recibirán una clave de transferencia de región para cada miembro de su lista en la semana anterior a la UOC. Bien, recompensas de la temporada 4 de War of Champions. Los jugadores de la temporada 4 de War of Champions tendrán la oportunidad de obtener grandes recompensas una vez más, que incluyen Recompensas de clasificación de WOC, luchador mítico dorado exclusivo de War of Champions. Nos complace anunciar que traeremos de vuelta a un luchador de recompensa exclusivo de War of Champions. Este exclusivo Gold Mythic Fighter solo estará disponible para jugadores en la región de War of Champions. Es decir, aquellos que no vayan a la War of Champions, pues a lo mejor no podrán obtener este personaje. Es muy posible, o tendrán que esperar a que más adelante los pongan en ruletas, etc. Avatar de clasificación de War of Champions. Un avatar sin más, que solo sirve para durante dos días ponértelo y hacerte ver que has estado en la Champions. Poco más. 5 mods Parangon. Eso sí, eso está bastante bien. Recompensas de ubicación de WOC. El primer, el segundo y el tercer avatar de ubicación de War of Champions. El primer, segundo y tercer lugar, temporada 4 de The Walking Dead Road to Survival, campeón monedas coleccionables. Unas monedas que no se comarán para darlas. Recompensas del ganador del primer lugar de WOC. El nombre de la facción del ganador del primer lugar de War of Champions aparecerá en todos los mapas de guerra de la temporada 5 como tributo al campeón de la última temporada. En pocas palabras y, spoileando todo el final, se llamará Walkers. ¿Vale? La War of Champions anterior la ganó Walkers. Y la temporada la ganará Walkers. Y la siguiente la ganará Walkers. Y todas las War of Champions que hagan las van a ganar Walkers. Porque si es cierto, y me parece a mí que sí, que tiene gente de Scopilly dentro de esa facción, lo más normal es que ganen ellos siempre. El ganador de War of Champions recibirá un arma exclusiva de 5 estrellas de War of Champions poco después de War of Champions. Vamos, que Walkers volverán a tener otra arma exclusiva que nadie más tendrá. Bien, qué gran novedad. Esta arma no solo tendrá un arte único, sino que la facción ganadora tendrá esa arma especial de 5 estrellas con el nombre de la facción. Y recompensada para todos sus miembros. Pues van a tener una colección de armas llamada Walkers. Menudo coñazo. En fin, para celebrar aún más el logro de la facción, claro, cómo no, más cosas para Walkers, como la mejor del juego, todos los jugadores del juego tendrán la oportunidad de comprar este arma de War of Champions por tiempo limitado. De momento no se sabe nada de la arma de War of Champions anterior. Con lo cual, no sé cuándo la sacarán. Esa pistolita con forma de dragón que se debería de llamar Walkers, en teoría. Yo no sé dónde comprarla porque no dice nada de ella. El equipo de Walking Dead proporcionará el arte y las estadísticas de esta arma exclusiva y adjuntará el nombre de la facción ganadora. La facción ganadora no influirá en el diseño del arma. No vaya a ser que se les ocurra poner una polla como arma, por si acaso. Para que el arma lleve el nombre de la facción ganadora, el nombre de la facción debe cumplir con nuestros términos de servicio. Scopely se reserva el derecho de rechazar la recompensa por nombrar a un arma de una facción si el nombre de esa facción infrige los términos de servicio. Por ejemplo, que tenga un nombre ofensivo para alguna religión, política o yo qué sé. En fin, ya os hacéis una idea. Más detalles por venir sobre el complemento completo de recompensa que rodean el Walk de la temporada 4. La información sobre el luchador exclusivo de Walk a medida que nos acercamos a War of Champions de la temporada 4. Vale, luchador exclusivo de la guerra de la temporada 4. Reinaldo. Y aquí estamos viendo que es un tío con un hacha. Y tiene dos katanas en la espalda. Sin más. Tiene pinta de ser un personaje fuerte. Quizás sea rápido. Desde luego no es a distancia. Vale, veremos. Vamos a ver. El War Depot de la temporada 4 contará con los Gold Mythic Fighters Romanoff, Kapoor y Erika exclusivos de War anteriores. Junto con el exclusivo de esta temporada, Reinaldo. Busque Reinaldo's Mythic Fighter Spotlight la próxima semana. Es decir, que la próxima semana nos hablarán de este personaje. Estos luchadores, junto con Gold Mythic Tokens y Elite Items Tokens, se encontrarán en el depósito de guerra de la temporada 4. Bien, y aquí tenemos el mercado gris de la temporada 4 de guerra. Tenemos Reinaldo, mítico dorado, que costará 55.000 fichas de guerra de la temporada 4. Se comprará un máximo de 5 veces. Ya estoy escuchando la moto. Calladita. También tenemos a Romanoff, mítico de oro. En este caso costará 35.000 fichas de guerra de la temporada 4 y se podrá comprar 5 veces. También tenemos a Kapoor, mítico dorado. Costará 35.000 fichas de guerra de la temporada 4 y se comprará como máximo 5 veces. También tenemos a Erika, mítica dorada, por 35.000 fichas de guerra de la temporada 4. Se podrá comprar un máximo de 5 veces. 1.000 fichas míticas de oro costarán 2.500 fichas de guerra. Se podrá comprar 60 veces como máximo. Y finalmente, 500 fichas de artículos de élite costarán 750 fichas de guerra. Y se podrá comprar un máximo de 100 veces. Y ya por último, porque no voy a dar mucha más información, calendario provisional de la temporada 4. Haremos un receso a mitad de la temporada de la clasificación para que los jugadores prueben nuevos equipos o se tomen un descanso de la feroz competencia. Con algunos eventos de Blitz War. Es decir, que podrán Blitz. Básicamente lo dice ahí. Tenga en cuenta que este es un horario tentativo y está sujeto a cambios, obviamente. Bien, la primera Crosrejo War clasificatoria será el 25 de marzo. La segunda será el 8 de abril. La tercera el 22 de abril. Del 4 de mayo al 20 de mayo habrá un descanso. Y luego la cuarta clasificación de Crosrejo War empezará el 3 de junio. La quinta el 17 de junio. Y la sexta y última el 1 de julio. Finalmente la UOC se hará el 15 de julio. Y bueno, aquí ya tenemos lo típico de las recompensas. De cuántas fichas le dará la top 1. Bueno, esto es un coñazo. Yo lo sé. Vosotros también. Con lo cual pasamos de esta información. Y nos quedamos con esto. Repito. La UOC será el 15 de julio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí. Dada toda esta información. Me voy. A ver si ponen el evento. De los zombies. Hago un poquito de piun piun. Matamos a unos 4 zombies. Y ya, eso sí. Mañana vengo con el modo conquista. Así que nada. Si queréis ver el vídeo de conquista mañana. Y pasado mañana. Pues pasaros por el canal. Y ahora sí. Ya sabéis. Darle like. Suscribíos si no lo estáis. Y compartidlo con vuestra afección. Para que os informe. Muchísimas gracias. Y hasta mañana.